Bueno, vamos a seguir con las preguntas que teníamos. Por acá tenemos la tercera pregunta que es con respecto a los gays y adorar imágenes. Bueno, es un tema, verdad, obviamente bastante extenso. Con respecto a la homosexualidad, la escritura habla en contra de la homosexualidad en diferentes lugares. Por supuesto, en Levítico, que es donde están las leyes así más claramente escritas. Ahora bien, en Romanos 1 explica de una manera muy clara y dice el capítulo 1. Entonces, esto quiero hacer un hincapié porque las personas que nos escuchan tal vez por primera vez, les resulta un poco diferente escucharme mencionar el nombre Yahushua en vez de lo que la gente comúnmente usa. Que es Jesús. Como ya hemos hablado en otros programas, hay un problema con respecto a esa pronunciación. Y hay un problema con respecto a usar nombres que son erróneos. Por ejemplo, este versículo. Dice, por medio de él se nos otorgó el favor de ser enviados para proclamar en todas las naciones la obediencia por la fe por amor a su nombre. No dice únicamente por amor a él, lo cual por supuesto hay que tener. Pero sino que aclara por amor a su nombre. Porque es importante saber el nombre. Así como uno sabe el nombre del Padre de uno y no conoce el nombre del Señor del frente, pero por eso lo llama Señor. Entonces, debemos conocer el nombre del Todopoderoso y el nombre de su Hijo, que es el camino al Padre. Puesto que cuando se presente uno, como lo dijo el Mesías, se va a presentar con el nombre falso para que todo el mundo lo acepte. Yahushua dijo, yo vengo en nombre de mi Padre y no me recibes. Yahu, cuando uno venga en su propio nombre, a él van a recibir. Elohim es el hebreo de lo que sería Todopoderoso, o poderoso en plural. De hecho, porque en Yahweh, en Todopoderoso están todos los poderes. Yahweh es el nombre del Creador, nuestro Padre Celestial, Yahushua, el nombre de su Hijo. Y bueno, en realidad, el capítulo es un poco largo, entonces voy a adelantarme después de haber dicho esto del nombre. En el versículo 18 de Romanos, La ira de Yahweh se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia estorban la verdad. Porque lo que de Elohim se puede conocer es evidente entre ellos, pues Yahweh se lo ha hecho evidente. Porque sus atributos invisibles, su eterno poder y su divinidad se dejan ver desde la creación del mundo y se perciben en las cosas creadas, de modo que no tienen excusa. O sea, las personas que no creen en el Todopoderoso lo hacen por rebelión, no lo hacen porque tengan excusa. Hay suficiente información en la creación para mostrarnos que hay un Creador. El orden que hay en la creación muestra que sólo un ser consciente pudo haber llevado a cabo este lugar en el que vivimos para que funcione como funciona a la perfección. Es imposible que esto se haya hecho, como lo dicen con el Big Bang, porque las mismas leyes de la termodinámica vemos que la naturaleza de esta realidad en la que vivimos es que todo se descompone con el tiempo. Nada se compone, nada se mejora. Uno compra un carro y años después, o a veces meses después, se le está descomponiendo. Ahora bien, entonces, dice, se dejan ver desde la creación del mundo y se perciben en las cosas creadas de modo que no tienen excusa, porque habiendo conocido a Yahweh, no lo estimaron como el ojín, ni le dieron gracias. Más bien, se envanecieron en sus razonamientos y su mente insensata se les oscureció. Pretendiendo ser sabios, se volvieron necios, como por ejemplo el Big Bang, Evolución y otras. Dice, y cambiaron la estima de Yahweh incorruptible por una imagen a la semejanza de hombre corruptible. Como por ejemplo, la imagen de Jesús que ven en un crucifijo, o la imagen de Jesús que ven en las películas de Semana Santa, o la imagen de Jesús que ven en sus mentes cuando mencionan el nombre y cierran sus ojos. Dice aquí, cambiaron la estima de Yahweh incorruptible por una imagen a la semejanza de hombre corruptible. Después dice, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, como en muchas otras religiones donde se adoran animales. Dice, por eso Yahweh los abandonó a la impureza en las pasiones de sus corazones, para deshonrar sus cuerpos entre ellos mismos. Ellos cambiaron la verdad de Yahweh, que es Yahushua, porque él dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Ellos cambiaron la verdad de Yahweh por la mentira, que por ende es el falso Mesías. Y veneraron y rindieron culto a la creación antes que al Creador. Van a terminar adorando al falso Mesías, el Mesías que han creado para engañar a las naciones. Y el Mesías que va a crear la bestia en Apocalipsis 13, de hecho, que se le permite crear y se le permite infundirle aliento. Pero antes de llegar a la bestia y al falso Mesías, entendemos que durante dos mil años la gente ha estado adorando madera, ha estado adorando plata, ha estado adorando oro, ha estado adorando imágenes de Dios, de María, de Jesús. Y la Escritura dice que los nombres de todas las imágenes adoradas en este mundo por los idólatos van a ser destruidas por la eternidad. Y repito, los nombres no se refieren únicamente a las imágenes, lo cual es obvio que van a ser destruidas, pero junto con esas imágenes también los nombres van a ser destruidos. Entonces, si una persona adora a un Elohim, a un, entre comillas, Dios, que tiene una imagen, está adorando un falso Elohim. Porque esa imagen y ese nombre que está adorando va a ser destruido completamente. Ahora bien, a diferencia de adorar una imagen en sí, como lo hacen en la Iglesia Católica y en otro montón de iglesias, hemos visto como los científicos terminan adorando las teorías que han hecho sus compañeros, o a veces su propio entendimiento obscurecido, como lo acaba de llamar la Escritura. Terminan adorando sus propias fuerzas, su propia inteligencia, su propio cerebro. Entonces terminan adorando la creación en vez del Creador. Entonces dice aquí, Ellos cambiaron la verdad de Yahweh por la mentira y veneraron y brindieron culto a la creación antes que al Creador, quien es bendito para siempre. Amén. Por esa razón, Yahweh los dejó a merced de pasiones vergonzosas. Pues sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por relaciones antinaturales. Y lo mismo hicieron los hombres, dejando las relaciones naturales con la mujer. Se encendieron en sus pasiones desordenadas unos con otros, cometiendo actos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos el castigo que corresponde a su extravío. Entonces, la maldición espiritual, la maldición generacional que se da por la idolatría es la homosexualidad. La gente al adorar un ídolo, se termina convirtiendo físicamente en adorar el mismo sexo, porque están adorando la creación en vez del Creador. Yahweh los hizo hombre y mujer. El matrimonio es hombre y mujer. Y la Escritura sí lo dice, que Yahweh los hizo hombre y mujer. Entonces, esa es la forma en que debe funcionar. Y como lo decía ahora yo temprano, con respecto a un cuando hay una relación de hombre y mujer, cada uno tiene que llevar su lugar si no va a funcionar, lo cual es lógico. Entonces, aquí vemos una señal de por qué en el Vaticano, en la Iglesia Católica, donde se da la idolatría en gran escala, que vuelvo y repito, se da en la mayoría de las religiones del mundo, pero en el caso de la Católica, que es la religión principal de este mundo y que controla a las demás, bueno, en sí ella misma es controlada por judíos a través de los jesuitas, pero ese es otro asunto de otro día. En sí, lo que ven las personas es al Imperio de Roma. Entonces, es interesante ver cómo el Vaticano es acusado constantemente, y los sacerdotes católicos son acusados constantemente de pedofilia o de actos homosexuales. Y aquí lo vemos en la Escritura, la razón es porque adoraron las imágenes, porque idolatraron, se terminaron convirtiendo en homosexuales. Entonces, es importante saber esto, porque entonces uno puede orar, como lo dice Ezequiel 18, donde Yahweh había profetizado, que él quitaría las maldiciones generacionales, y eso se cumplió con el Mesías y a Jushua. Entonces, al nosotros reconocer esto, tener este conocimiento, podemos entonces aplicarlo en la oración, y orar al Todopoderoso para romper toda maldición generacional que uno pueda llevar cargando o que pueda pasar a sus hijos, por cualquier idolatría que ya sea uno haya llevado a cabo o nuestros antepasados. Entonces, dice, por esa razón, Yahweh los dejó a merced de pasiones vergonzosas, pues sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por relaciones antinaturales, y lo mismo hicieron los hombres dejando las relaciones naturales con la mujer, se encendieron en sus pasiones desordenadas unos con otros, cometiendo actos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo que corresponde a su extravío. Como ellos no se dignaron tener en cuenta a Yahweh, los dejó el ojim a merced de una mente reprobada, para hacer lo que no se debe. Se han llenado de toda injusticia, maldad, avaricia y perversidad. Si entre el hombre y la mujer, al unirse, se convierten en procreadores, en asistentes, por decirlo así, en la obra del Todopoderoso de traer hombres a esta realidad, entonces la unión del hombre y la mujer hacen vida. Por ende, es cuestión de matemática ver qué sucede con la unión de un hombre con un hombre, o una mujer con una mujer. Si hombre con mujer es positivo, la vida, hombre con hombre es negativo, da muerte. Y no me refiero solo porque no nazca un niño cuando un hombre está con un hombre, sino por lo que sucede espiritualmente, se empieza a dar una muerte espiritual, de la mente, por ejemplo, por eso dice aquí, a merced de una mente reprobada. Por las acciones, las personas básicamente están entregando su libre al vertigo, porque se están entregando al pecado, en este caso, el pecado de la homosexualidad, pero lo mismo sucede con todos los demás pecados. Entonces, como ellos no se dignaron a tener en cuenta, hay abuelos, dejó el ojima a merced de una mente reprobada para hacer lo que no se debe. Se han llenado de toda injusticia, maldad, avaricia y perversidad. Están colmados de envidia, homicidios, contiendas, engaños, mala intención. Son contenciosos, calumniadores, enemigos de lojima, insolentes, arrogantes, jactanciosos, con inventiva para lo malo. Esto de inventiva para lo malo es curioso, porque en el libro de Hanok, conocido como el libro de Hanok, se habla de que la homosexualidad fue un pecado que no fue traído por los ángeles, por ende, lo hace un pecado muy particular. Fue un pecado creado por la mente malvada del hombre. Porque los ángeles no tienen sexo, ellos son masculino y femenino en un solo envase, por decirlo de alguna manera, en un solo cuerpo. Mientras que los hombres fuimos divididos en hombre y mujer para poder multiplicarnos al unirnos en matrimonio. Entonces, el hecho de que los hombres decidieron estar con hombres es algo que solo podía suceder en esta dimensión, en esta realidad en la que vivimos. Porque, repito, en la dimensión o realidad de los ángeles, eso es imposible. Y por esa razón a los ángeles no les nació, por decirlo de alguna manera, decirle a los hombres que estuvieran con hombres. Eso le nació al corazón malvado del hombre. Entonces, por eso dice aquí, inventiva para lo malo, desobedientes a sus padres, sin discernimiento, desleales, crueles y sin compasión. A pesar de que ellos reconocen el justo veredicto de Elohim, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en los que las practican. Pero bueno, eso con respecto a la homosexualidad. La otra cosa que decía ahí, adorar imágenes. Bueno, creo que también lo comenté. Se conecta completamente. Y algo que también me gustaría incluir con respecto a lo de adorar imágenes es que en los mandamientos de los católicos, curiosamente, le borraron el segundo mandamiento. En la escritura, en Deuteronomio y en Éxodo, los diez mandamientos se mencionan muy claramente y el segundo mandamiento es no adorar imágenes. Pero en los mandamientos católicos borran el segundo mandamiento y parten en dos el mandamiento de no codiciar a la mujer del prójimo y después no codiciar la casa del prójimo. Están dividiendo un mandamiento de no codiciar en dos y borrando el mandamiento de no adorar imágenes. Ahora bien, yo pregunto, si es que para los católicos adorar imágenes o inclinarse ante las imágenes es nada más honrar o recordar o el montón de adjetivos que le agregan para no decir que están adorando, aunque la escritura dice claramente que sólo el hecho de incarse ante una imagen es adorarla, que sólo el hecho de inclinarse ante una imagen es adorarla, aún aquellos católicos que dicen que no están adorando la imagen misma sino que están adorando al Todopoderoso que él representa, por un lado, lamentablemente, no saben a cuál poderoso representa esa imagen, puesto que Yahweh no es representado por imágenes, entonces sólo el hecho de ir a una imagen quiere decir que están adorando a otro que no es el de la escritura. Eso por un lado. Por otro lado, cuando los israelitas empezaron a adorar el becerro de oro, ellos le dijeron a Aarón, haznos un becerro para adorar a Yahweh, porque ya no sabemos qué pasó con Moshe, con Moisés. Entonces ellos quisieron sustituir a Moisés, que era el pastor que Yahweh les había dado, por una imagen. Ellos dijeron, no necesitamos un hombre, y con una imagen tenemos suficiente. Ellos querían adorar a Yahweh a través de una imagen, y Yahweh los castigó a todos ellos. ¿Por qué? Por querer adorarlo a través de una imagen. Entonces, el que una persona diga, no, yo no estoy adorando la imagen, yo estoy adorando lo que representa, están cometiendo el error de los israelitas con el becerro de oro. Es exactamente lo mismo. Y hay otros ejemplos en la escritura. Como les decía, lo del mandamiento que borraron, ¿por qué lo borrarían si se supone que no hay problema con idolatrar? Si se supone que el honrar imágenes o encarcelar una imagen no es idolatrar, entonces ¿para qué quitar el mandamiento que dice que no hay que idolatrar? El hecho de que la iglesia haya quitado el mandamiento, la iglesia católica haya quitado el mandamiento de no idolatrar, muestra que lo que hacen es idolatrar, y se están tratando de cubrir de todas las personas que no van y toman la escritura y la leen por ellos mismos. Eso con respecto a la idolatría. En el catolicismo borraron el mandamiento de la idolatría, que es el segundo, y no hay excusa para encarcelar una imagen. No hay excusa para andar una imagen pensando que esa imagen lo va a proteger. No hay excusa para andar una imagen en la billetera, colgando del cuello, etcétera, etcétera. Entonces, eso con respecto a esa pregunta.